Hola a todos, pues este es el generador de corriente para la luz, en mi caso trasera de la bicicleta, realizado con imanes de neodimio y los discos de cd. Esta es la bombilla, está un poco tocada, la tengo que cargar un poco porque hace tiempo que lo hice. Y aquí abajo está la bobina, que se ve ahí, para que coja bien esto, que vamos a darle una vueltecita. Van pasando cerca del tornillo los imanes, a sus dos cablecitos, más discreto posible. Y no sé si se va a llegar a precio, pero vamos a intentarlo ahí. A ver dónde está la bombilla, a ver, está encendida. LED, LED de alta luminosidad de un vatio de potencia. Y esto es, esto vamos protegiéndonos de alguna forma, inclinado hacia arriba, para que los coches nos puedan ver. Voy a parar esto. Al final le puse también, tuve que hacerle ese corte de ese tamaño para que no se rajara al meterlo en el eje. Y le puse también los imanes de neodimio más grande, que son estos dos que se ven ahí, alguno más, para sujetar el disco bien a los radios de la bicicleta, de la rueda de la bicicleta. Y por este lado, con una presilla de electricista. Y así queda el invento, muy discreto, casi de fábrica. Y esta bombillita, probablemente que la prepare, que prepare una más, mejor hecha. Esta la hice de manera que se pudiera hacer con facilidad, pero probablemente ponga una mejor hecha. En el interior lleva un duplicador de voltaje, la transforma en parte en continua, y parpadea menos. Y si voy a hacer probablemente una mejor hecha más discreta. El detalle va cogido en el mismo cierre de la rueda. Pequeñito todo. Y bien, este fue el invento. Así que, hasta pronto y saludo y abrazo. Y ya está. ¡Gracias! 23